Bienvenidos a la sección de noticias del Principito del programa de televisión Enseñame la Vida. El proyecto Enseñame la Vida ha sido y está siendo una de las mejores experiencias que hemos vivido en este cole de las que más han dado la vuelta. A nuestra vida escolar. Nuestro objetivo ha sido mejorar la competencia comunicativa de los alumnos. Aunque el mayor éxito de este programa es la participación de toda la comunidad educativa. Nuestro cole se ha convertido en un plato de televisión donde nuestros alumnos han aprendido a trabajar de forma cooperativa, han mejorado su comunicación, han perdido su miedo a hablar en público, han investigado, han reforzado su autoestima y muchas cosas más. Los maestros se han reinventado, han aprendido a usar nuevas herramientas, han experimentado nuevas metodologías educativas y han encontrado un gran recurso y nueva motivación. Enseñame la Vida ha ofrecido a las familias una nueva forma de entrar en las aulas. El 6 Príncipe Felipe ha conseguido un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso es innovación educativa. Se han cambiado los materiales, los métodos, los contenidos e incluso los contextos de enseñanza. Enseñame la Vida nos ha dado la oportunidad de ofrecer nuevas formas de enseñar, de aprender y de evaluar. Enseñame la Vida es mucho más que un programa de televisión. Es mucho más que un proyecto de innovación educativa. Es nuestro día a día. Es nuestro presente. Sin olvidar el pasado. Es nuestro futuro. Es una ventana abierta al Príncipe Felipe. ¡Principe Felipe! ¡Principe! ¡Principe!